¡Ey! ¿Cómo a todos, gente? ¿Dónde estáis? Soy MistyCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy, gente, os traigo un nuevo mapa de creativo en el cual es un mapa muy troll y veréis como muero muchas veces y me cuesta bastante pasarlo Como ya sabéis, gente, hace poco ha salido Fall Factory y quiero decir una cosa, lo que estáis viendo en estos vídeos no es algo que haya hecho Fall Guys No, no, eh... lo ha hecho una persona que tiene 13 años Sí, sí, no va nada en coña, o sea, una persona de 13 años ha programado este programa utilizando los archivos de Fall Guys Y está dando las herramientas para que la gente pueda crear mapas en Fall Factory relacionados con Fall Guys Y la pregunta real es, ¿un niño de 13 años ha hecho más por Fall Guys que los creadores de Fall Guys en un año? Pues creo que sí, la verdad, efectivamente Un niño de 13 años, se ha sacado el nepe y ha hecho un modo creativo de Fall Guys que actualmente no es mejor que Fall Guys, yo creo porque todavía está muy verde Pero está pensando en poner cronómetros, rankings, van a haber un montón de mapas, cada día salen como 5 o 10 mapas diferentes Es una locura esto, o sea, esto en un mes, gente, va a ser una locura Y nada, gente, espero que guste mucho el vídeo, os dejo por aquí con la partida Y nada, gente, disfrúrate del vídeo y dejar un like que se agradece mucho Nos vemos en la próxima, chao, chao, adiós Cargamos el nivel Vale, start Ojo, ¿qué es esto? Hostia, ¿qué es esto, tú? A ver Eh, ok Saltamos aquí, saltamos Ok Eh ¿Por qué no me voy a poder pasar? Vale Vale, esto por aquí Esto Dios, me ha chafado el palo, tío Vale, ahora Ah, vale Saltamos ¡No! Dios Saltamos aquí Saltamos Saltamos aquí Llegamos a este Y ahora De aquí Saltamos aquí abajo Me cago en todo, tío Que no sé cómo caer ahí Vale Vale, bien Ok Eh, no sé por qué no he ido para adelante, la verdad Vale, ok Bien, bien, bien Vale Por eso no me lo puedo pasar Está bugueado esa parte Y... No te puedo creer A lo mejor está bugue esa parte F Puede ser por eso Por eso me habéis dicho que no se puede pasar este, ¿no? Vale Esto por aquí abajo Perfecto Vamos a caer aquí al principio Buah, es que no, eh No se puede Tienes que caer arriba Vale, vamos a probar A ver, arriba Vamos a probar Vale Mierda Joder, vale Tengo que ir a... Vale, ok Es que estaba yendo a normal ahora Vale, hay que ir arriba Saltamos Perfecto, ahora sí Loco What? No te he sentido Vale, caigo, caigo arriba Se acaba la música El Fall Guys F Vale Caemos arriba Y hay checkpoint aquí Y ahora de aquí Y ahora de aquí A... ¿A dónde? Y no hay checkpoint Me cago en todo ¿Qué hay que hacer ahí? No entiendo nada Ya está Me tiro al segundo Es que si no, no tiene sentido O sea, a ver Vale, bien Ok Vale, vale Hostia, el palo ese Qué grande, tú Vale Vale Saltamos aquí Y ahora de aquí Al segundo Me pilla esto Ah, vale Que hay que... Joder Vale, hay que quedarse sin saltar ahí Ok Saltamos a este De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí De aquí a aquí Y perfecto No te puedo creer No te puedo llegar a creer No te puedo llegar a creer Pero el palo ese Puede ser menos largo y gordo, tío Vale Si me queda aquí Pasa por abajo Sí, 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 sí Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Vale Vale Ahora Aquí plancha Checkpoint Tocho ¿Y esto? Pues no hay nada Vale, por eso no se puede pasar ¿No? Básicamente O sea, no se puede pasar Porque no hay nada Creo que no vayas por los lados ¿Cómo no? ¿Qué lado? A ver Ah, es que El rojo en este mapa What? ¿Qué? No entiendo Pero He pido el checkpoint Me cago en todo Pero si había un checkpoint ahí Lo metró leís Ahora aquí Y ahora hay que ir Al final de las cruces Vale Pero ¿Cómo llego al final de la cruz? Imposible Ah, está Escogiendo carrerilla ¡Uh! ¿Vale? ¡No! ¡No! Y no me salta, tío Vale Aquí tenemos que pillar carrerilla Para llegar al Al final de la cruz Perfecto ¡No! 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 Carrerilla Vale Vale Vale, vale, vale ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Eh Creo que es el mapa más troll Que he visto nunca En mi Ahí techo Supongo que habrá como Algún Dándole hacia el lado Supongo, ¿no? Saltas hacia el lado Y te metes para adentro Que se pueden hacer Tantas cosas, tío En el En el creador de mapas Que te pueden hacer Lo que quieras ¿Sabes? Bueno De aquí a aquí Y ahora De aquí A aquí Y ahora No puedo mirar Hacia arriba Es que no Yo creo que será No puedo más Odio este mapa Vale 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 A ver Derecha Es para atrás Por lo que estoy viendo ¿No? Porque Creo que es hacia atrás O sea Creo que tengo que pillar Esto Y darle para atrás Yo creo Para pasar Vale 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 Yo creo que ahora sí Yo creo Esto por aquí Salto Vale Bueno Hemos vuelto Vale Ahora para adelante Ahí Ahí Vale Supongo que la cosa es Vas para adelante Pillas el otro en el nufar Pero bueno Se puede hacer así directamente Ok 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 Y a ver Hostia esto Bueno esto Esto es broma ¿No? O sea Esto es broma O sea Hay que hacer Un juego del calamar Unas baldosas Mientras haya un palo Ahí Pero este nivel ¿Qué es? Tío Eran dos derechas ¿No? Vale Uno Dos Tres ¿Cómo? A lo mejor hay que saltar Hay que Joder Pero esto ¿Qué? Pero Pero Ok Vale Esto aquí Perfecto Esto aquí Ahora recto Vale ¿Y ahora qué? Esa es la cuestión La cuestión es Estos dos son Voy a saltar en plancha Al de delante A este Vale Bien 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 Salto aquí Saltamos al primero Al segundo Vale Ahora tenemos que saltar Al de delante Me cago en Todo Vale Bueno No pasa nada Vale 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 Aguantamos Aguantamos Saltamos aquí Saltamos aquí Si luego es lo que voy a hacer Luego saltaré al último Directamente A ver O sea de aquí Al último De aquí De esta fila Let's go Let's go Si Vamos Bueno Espérate ¿Y esto qué es? Vale ¿Y qué hay que hacer aquí? En plan ¿Qué es esto? ¿Qué es eso del final? Tío Eso es lo que no te puede pasar Claro Eso será full random No eso Creo que se va a pasar eso Tupac Creo Creo que Es full suerte Creo que Es hora de cambiar de mapa Gente De modo creativo Creo que Ha llegado La hora Vale Esto así Esto así Esto así Esto así Esto recto Esto normal 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 Vale 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 A ver Derecha Bueno Se acabó el mapa Gente Espero que os haya gustado Muchísimo el mapa Nos vemos En la próxima Adiós Eh ¡Gracias!